Tu eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo de mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvides el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirando Amor eterno, inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir Amor Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Aunque tengo muy tranquila mi conciencia, sé que pude haberlo hecho más por ti Obligo a que te olvides el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Y estar mirándolos Amor eterno, inolvidable amor Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándote Amor eterno, inolvidable amor Amor eterno, inolvidable amor Amor eterno, inolvidable amor Eterno amor Te haré contigo para seguir amándonos